La comunidad educativa también está preocupada, y no es para menos, por la inseguridad en el centro de Quito. Hoy han convocado a un plantón luego de que un estudiante fue apuñalado. No me quiere imaginar, Dios mío, los padres de familia cómo deben estar. Ya lo hemos dicho, los delincuentes no consideran nada. Alex Ceballos está en las inmediaciones del colegio Santiago de Guayaquil. Alex, cuéntanos más detalles de qué pasó esa zona. Vemos la indignación de los vecinos con globos blancos llamando a la paz porque están cansados de la delincuencia. Adelante, Gato. Han resuelto los padres de familia no enviar a sus hijos de forma presencial a este establecimiento educativo hasta que la autoridad pueda brindar las garantías correspondientes que permitan llegar con tranquilidad a los estudiantes a este establecimiento educativo público. ¿Qué ocurrió, según los padres de familia, en el interior de esta institución fue apuñalado a un joven? Y esa es la preocupación que tiene a todos alarmados. Vecino, muy buenos días. Muy buenos días, sí, efectivamente, ¿no? Aquí se han suscitado varios hechos anteriormente. Aquí se dan amenazas, agresiones sexuales, agresiones físicas. Aquí hay consumo de alcohol, consumo de droga. Aquí es, más que nada, ya no es una institución educativa. Aparentemente ya sería como una especie de centro reclusorio. ¿Qué pasó ayer? Ayer se dio el hecho de que un pseudoestudiante lesionó, hirió con un arma cortopunzante, arma blanca, a un compañero de estudios. ¿Qué razones habrá tenido para hacerlo? Desconocemos. Solamente por una cancha de juego. ¿Pero qué sucede? ¿Qué pasa con los rectores, con la rectora? Ellos son testigos mudos, son simplemente ya no... ¿Es la primera vez que ocurre esto? No, esto ya tiene muchos antecedentes, ya tiene varias situaciones que se han dado, son varios casos. Las autoridades como tales saben, conocen de cada una de las personas que cometen los delitos y ellos hacen caso omiso, se callan, hacen ciegos, sordos y mudos. ¿No van a enviar a sus hijos, a ustedes, el día de mañana? Exactamente. No vamos a enviar a nuestros hijos a clases hasta que la institución y el ministerio nos dé garantías para un buen convivir de los chicos adentro del colegio. ¿Qué pasa con el perímetro? ¿Ingresan, salen? ¿Hay gente desconocida que está ingresando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Muchísimas. Nosotros tenemos un problema bien grave porque son los grandes y nosotros tenemos desde inicial. El perímetro es amplio y las autoridades con el distrito ha pedido. En un año les removieron de nuestra institución porque sentimos que es nuestra y por eso estamos aquí. Resulta que el ministerio falla a favor de los estudiantes. Somos 1.200 estudiantes de dos estudiantes que fueron removidos por problemas. Presuntos agresores. Así es, porque les encontraron droga con evidencias y ahora el distrito falla a su favor diciendo que deben regresar porque están vulnerando la educación de ellos. Entonces, es un problema lo que acaba de suceder porque las autoridades no nos han avisado. El distrito nos deja de parte y les dan las garantías a dos y 198 somos los perjudicados. Están ingresando este momento hacia, acercándose a la puerta principal de este establecimiento. Es una unidad educativa pública como lo manifestamos. Ustedes están solicitando la intervención urgente de las autoridades. Sí, efectivamente estamos, ahorita ya hablamos, nos dicen que ya están adentro conversando, que van a salir, pero hasta el momento nadie no nos da la cara, no nos da ninguna solución. Pedimos que ahorita si no nos dan solución, queremos llevarnos a nuestros hijos este momento a la casa. ¿Están en el interior normalmente? Están en el interior ahorita normalmente y no nos salen hasta los agresores, están adentro. ¿Están pidiendo retirar este momento a sus hijos? Sí, estamos pidiendo que nos retiren este momento a nuestros hijos porque no nos dan ninguna garantía de que están a salvo en este momento. ¿Quiere retirarle usted? Sí, yo le quiero retirar a mis dos hijos. Uno de los agresores, que es el hermano, se encuentra adentro sin uniforme, sin útiles y entró hasta drogar. Entonces no me parece que las autoridades hagan caso omiso, no tomen cartas en el asunto y les amenacen a los estudiantes diciendo que no digan nada, que borren las evidencias. Y nuestros hijos, ¿qué seguridad tienen adentro? El horario es de 7 de la mañana a 12 de la media. Diversificado a 12 y 45. Y el estudiante ingresó en la mañana, este presunto estudiante, sin mochila. Sin mochila, sin uniforme, entró campante, se le hizo una requisa al estudiante, no hicieron más nada y entró como que sin nada. Pero sin embargo, hay por parte de las autoridades, de los inspectores, que si un estudiante que es sano, llega con una chompa adicional, les hacen problemas. Pero sin embargo, a este tipo de gente que ocasiona problemas y que está haciendo daño a la institución y a nuestros hijos, no hay absolutamente nada que nos respalde a nosotros. Vemos que estudiante herido está recuperándose en su domicilio, no sabemos si está en un hospital o fue llevado a ser atendido. Le tienen amenazado al chico, le tienen amenazado y que... El tema es el hermetismo en las autoridades como tal. Adicional a esto es el hecho de que las mismas autoridades les quitan a los restos de estudiantes el hecho de que graben o que eliminen las... ¿Cómo se llama? Las evidencias de la agresión que sufrieron o que hicieron. O sea, es el... ¿Cómo decirlo? La complicidad de las autoridades como tal cuando no le han garantizado a nuestros hijos, a nuestros representados, para poder estudiar como debe darse. Ese es el asunto. Lo que exigimos, lo que tratamos nosotros es exigir que tener apoyo por parte de la policía para que se haga requisa, ingresen al colegio, para que hagan requisa a los estudiantes, para poder... Por eso es lo que estamos... Tener tranquilidad a ustedes. Voy a preguntarles, ustedes nuevamente, ustedes que están reunidos aquí desde muy temprano, vemos su preocupación. ¿Van a mandar a sus hijos mañana? Por la garantía que ustedes están pidiendo, para que puedan estar tranquilos. Ha llegado a este momento la Policía Nacional, los padres de familia continúan reunidos aquí, me decía algo. Si la rectora no tiene la posición de ocupar su puesto, pedimos que cambien de autoridades, que realmente se preocupen por la seguridad de nuestros hijos. No les interesa la seguridad. Vamos en este momento a acercarnos porque van a pedir la presencia y van a retirar a los hijos. Los padres de familia están pidiendo que las puertas se abran para que puedan retirar a los desde pequeñitos que están aquí. Es una unidad educativa fiscal que se está por parte de los padres de familia solicitando la intervención urgente de las autoridades para que puedan solucionar este problema de incertidumbre que viven todos los días en la mañana. También aquí hay bullying, señores. Aquí también hay bullying. ¿Y qué le dicen? Que nosotros, las que somos víctimas, son las agresoras. Que nosotros tenemos que irnos. ¿Por qué tenemos que sacar a nuestros hijos de aquí cuando los agresores son los que deben de salir? Y no es justo, no es justo que nuestros hijos tengan que recibir bullying y no hagan todos los protocolos que tengan que ser necesarios. Entonces, no hay garantía. O sea, ¿qué educación? Y aquí nos dicen, ¿qué educación la garantía? El prestigio del colegio no es eso, sino los valores. Y también los profesores tienen que pararse duro. La tranquilidad a los estudiantes. Vamos a continuar en este establecimiento educativo. Nuevamente, el llamado desesperado de los padres de familia para que entreguen a los hijos y pueda solucionarse este problema que están enfrentando. Buenos días. Unidad Educativa Fiscal Santiago de Guayaquil. Repito, Unidad Educativa Fiscal Santiago de Guayaquil, ubicada en el sector de Lichimbía, en el centro de la ciudad. Necesita, según lo que han dicho los padres de familia, una intervención urgente. Uno de los estudiantes fue herido por otro. Son graves las denuncias que están en estos momentos a través de la Cámara de Coavisa, de Televistazo en la comunidad, haciendo los padres de familia que en estos precisos momentos quieren sacar a sus hijos de clases porque sienten que no están seguros en esa institución educativa. Ya llegaron algunos miembros de la Policía Nacional, ingresaron ya a esta institución educativa para verificar qué es exactamente lo que está sucediendo y si los estudiantes son vulnerables frente a lo que está sucediendo. Tiene que investigarse lo que está pasando ahí. Por eso el llamado no es sólo a la Policía Nacional, sino también a las autoridades del Ministerio de Educación. Al Ministro de Educación, por favor. Unidad Educativa Fiscal Santiago de Guayaquil en el sector de Lichimbía. Los padres, que ojo, no son un número pequeño, un número bastante grande de padres de familia que en estos momentos quieren que sus hijos salgan de la institución porque consideran que no están inseguros adentro, en las aulas, en los patios de este colegio. Algo tiene que hacerse. Las autoridades del colegio tienen que conversar, dialogar con los padres de familia y buscar una solución a ese problema. Porque ya hemos visto que en otros colegios de distintos puntos del país, ¿qué pasa? Se vende droga. A veces las bandas narcodelictivas captan lamentablemente a los estudiantes. Por eso es importante que se mantenga el proyecto de escuela segura por parte de la Policía Nacional porque es lamentable lo que está sucediendo ahí. En cualquier momento nos volvemos a lanzar con Alex Ceballos, pero de todas formas vamos a seguir pendientes de la situación de seguridad en esa institución educativa.